Me siento usada, pero Aún te echo de menos y no puedo Ver el final de esto Solo quiero sentir tus besos Y el tiempo sigue pasando Pero todavía no puedo aplicarlo Porque me duele cada vez que te veo Me doy cuenta de que te deseo Te odio, te amo Odio a muerte, no quiero Pero yo no puedo Poner a nadie por encima de ti Te odio, te quiero Odio a muerte, tú la quieres a ella Tú la necesitas, yo nunca seré ella Siempre te echo de menos cuando no puedo dormir Después del café ya no sé qué decir Aún tengo el recuerdo de las noches por ahí De las que no te acuerdas pero unas se van a ir Tú me extrañas como yo lo hago Si jodas todo estoy enamorada Tus amigos también pueden hacerte pedazo Pero para ti nunca estaré cansada Si yo te hiciera lo mismo tú no seguirías aquí Trata de acercarme pa' Quiero un give a shit Te escribí mi mensaje pa' Quiero un give a shit Lo que siento por ti no te importa Quiero un give a shit No puedo esconderlo Tú aún me amas Que te estés mintiendo Si me quiero a ti lo sabes que estoy en lo cierto Si te fuera yo no te estaría Te odio, te amo, odio muerte No quiero, pero yo no puedo Poner a nadie por encima de ti Te odio, te quiero, odio muerte Tú la querías, ella Tú la necesitas Yo nunca seré ella No quiero hacerte daño Solo tenerte a mi brazo Todo fue una ilusión Y ahora tengo que pegar mi corazón Alguna vez te preguntaste dónde habría llegado Dijiste que no lo haría y que poco ha tardado Mínteme después de acostarnos Saca tus conclusiones, tira tú los dados Siempre echo de menos a quien no se lo merece Será mejor dejarlo aquí y quemar ese puente Sé que no puedo olvidarte y controlarme aunque lo intente He aprendido de mi padre y hay que hacer lo que se siente Cuando no hay amor ni confianza ya no hay muerte atrás Porque todo lo que hice le pagaron con verdad Así que ahora estoy sola Y solo sirvo pa' cantar Te odio, te amo, odio muerte No quiero, pero yo no puedo Poner a nadie por encima de ti Te odio, te quiero, voy a amarte Tú la quieres a ella Tú la necesitas Yo nunca seré ella